Desde que te vi, sentí en mi corazón que eras para mí Y hasta el día de hoy, mis ganas de vivir El tono de tu voz, me alegra mi existir Seamos tú y yo Va pasando el tiempo y es lo mismo hoy contigo Mi pasado quedó en el olvido por ti Gracias por tu amor, es todo por ti Flechas del corazón, me hace sonreír en mis peores días Desde mi interior, yo te quiero decir Escúchame mi amor, daría todo por ti En tus peores días Si te vas, no habrá más Solo te quiero a ti Tu mirar me da paz Todo esto es por ti Si te vas, no habrá más Solo te quiero a ti Tu mirar me da paz Todo esto es por ti El calor de tus abrazos quitaron lo frío de mis sentimientos Contigo paso el mejor momento Me siento muy querido cuando tus besos se vuelven más lentos Te metes siempre en mis pensamientos Ah, si es contigo no me importa nada más Te pido como un niño que te quedes a mi lado Como la primera vez que nos quedamos abrazados Gracias por tu amor, es todo por ti Flechas del corazón, me hace sonreír en mis peores días Desde mi interior, yo te quiero decir Escúchame mi amor, daría todo por ti En tus peores días Si te vas, no habrá más Solo te quiero a ti Tu mirar me da paz Todo esto es por ti Si te vas, no habrá más Solo te quiero a ti Tu mirar me da paz Todo esto es por ti Todo esto es por ti